hola y bienvenidos a orientador móvil cómo transferir información de la memoria interna a la micro sd en un huawei k2 lo explicaremos aquí a continuación bueno para hacer el proceso de transferencia de información es decir pasar aplicaciones imágenes y todo directamente a la tarjeta sd pues vamos a ir directamente a configuración entonces vamos a buscar acá configuración y acá vamos a por acá por acá vamos a encontrar la opción de gestionar aplicaciones entramos ahí bueno en este caso vamos a buscar alguna aplicación vamos a buscar en este caso por acá lo que le digo no todas las aplicaciones se dejan pasar si no les dejan y ustedes quieren hacer algo diferente a esto te dirían que es el usuario rock pero en este digamos en este canal no explicamos ese tipo digamos de temas en este caso vamos a escoger mega que es una aplicación que hemos descargado previamente y acá hacemos la transferencia entonces no nos debemos de salir cuando empezamos a hacer esa transferencia porque se cancelaría y no haría digamos ese paso entonces gran parte de la información pasa de ejemplo puede ser un 80 20 de la información los en 80% puede caer en la tarjeta y un 20 en la memoria interna no pasa absolutamente todo pero pues ayuda mucho a descongestionar lo que es la parte de la memoria interna recuerden que las memorias micro sd deben tener unas características especiales que las explicaremos aquí bueno para tener en cuenta mucho de las personas cuando compran una memoria micro sd o una sd para sus celulares nunca se dan cuenta que esas memorias vienen por unas clases la mayoría se dan por la capacidad que vienen de 8 gigas que vienen de 16 que vienen de 64 pero nunca se dan cuenta que estas memorias vienen por unas clases entonces como nos damos cuenta esas clases vamos a ir acá vamos a mostrar esto por acá algunas imágenes de una memoria acá como se pueden dar cuenta este número pequeño quiere decir que es una memoria clase 10 nadie se fija en eso esta es una memoria clase 4 ahí como lo indica el número pero las memorias pues son de 8 gigas pero las clases son diferentes eso hace de que cambie mucho su velocidad de procesamiento entonces si yo quiero una memoria veloz una memoria muy muy veloz debo tener una memoria clase 10 en cambio las que ustedes consiguen en el comercio generalmente es clase 4 o clase 6 para los equipos celulares o smartphone es muy recomendable la memoria clase 10 ya que coincide la velocidad del equipo con la velocidad de la memoria entonces para que lo tengan muy muy en cuenta esas memorias no son digamos tan comunes muchas veces y son las más costosas de todas para que sean muy claros a la hora de comprarla y puedan tengan una excelente opción digamos de tecnología en la parte de memoria entonces ahí tenemos una memoria clase 10 y clase 4 esta es una clase 10 pero mucho más grande una de 256 gigabytes entonces como se pueden dar cuenta que las memorias super grandes únicamente vienen en clases 10 porque son memorias muy muy veloces que necesitan gran velocidad para poder trabajar recuerden que estas memorias únicamente funcionan muy bien en equipos celulares si ustedes van a utilizarlo en otros dispositivos ejemplo si fuera una cámara digital sería bueno una memoria clase 4 pero para un celular si es muy o un smartphone es muy bueno una memoria clase 10 y pues acá no siendo más seguimos con nuestro tutorial espero que haya explicado todo espero que este gran vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima